electoral acusó a su compañero Marlon Ochoa de crear tensión y falta de respeto dentro del CNE, instándole a modificar su comportamiento. López criticó a Ochoa por tergiversar declaraciones y amenazar con acusaciones de fraude. Afirmó que Ochoa busca exhibir y manipular la situación para sus fines políticos y rechazó sus intentos de dictar las reuniones del CNE. Además, López denunció que se ha producido un ataque personal, incluyendo la mención de su hija en un video relacionado con una secretaría de Estado y advirtió que tomará medidas en respuesta. Señaló también que convocará sesión de pleno para mañana miércoles, ya que este martes tienen una reunión de trabajo preparatoria para tratar dirección electoral, dirección de organizaciones políticas y la dirección de sistemas para hacer un tema previo de preparación sobre el TREP, la biometría y sobre los techos para las campañas que tienen que ser aprobadas esta semana. Pero también el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, afirmó que siempre ha sido respetuoso con la presidencia del organismo y en este caso con su presidenta, José López, pero aseguró que actúa de manera transparente y que en todo este debate la vulgar ha sido ella. Ochoa también se quejó de que aún no haya una convocatoria del pleno. El funcionario subrayó que el verdadero tema de fondo es la transparencia en las elecciones primarias de marzo del 2025. Hoy cumplimos siete días desde que nos juramentaron y no ha habido convocatoria a sesión de pleno para discutir los mecanismos que aseguren la transparencia en las elecciones, lamentó Ochoa. El consejero destacó que el artículo 278 de la ley electoral impone un plazo que se cumple en 52 días para adjudicar el sistema de transmisión de resultados.